Con la mente en blanco y el cuaderno lleno Lo evidente banco y en un banco espero Me estanco y arranco de nuevo en el juego Levanto y descalzo camino de nuevo Estoy harto de tantos que espanto Si planto mis huevos y canto el tiempo Se para mientras se separan los miedos La cara no cambia si muero con rabia de perro Katana en la sangre, fusil en mi gen Mañana habrá hambre o soy hombre de fe El drama más grande se expande la sed Y el arma es el karma de quien lo deja hacer Solo, sol, solo, los solos, solo son ego Concentrados con dolor en la sien Molotov al son de este fuego Controlo lo que quiero, dicen ya que no lo pueden hacer Del dicho al hecho hay un trecho Pero del techo al nicho han dicho que es más fácil caer Luego, cinco ruegos y amén Tocar el suelo en duelo de ser mi ser Critican a alguna chica, otros a chicas Le damnifican, el problema lo ramifican Y si le frena lo masifican El taxi pita alerta, letras infinitas No es rap, no es calle, es el dilema que nadie se explica La calle no es de nadie, si nadie te grita Es un baile sin tarime y sin zapatos No es apto para quien le cita cuenta, aplica el muerto, abdica Entonces las ganas se fuman Fue más duro de lo que juran que dura En nombre del padre, del hijo y de quien tenga huevos De hacer que me corra con sus letras puras Judas, sudas, no te dan las horas Ni las modas de ahora hacen que tú subas No tienes vocación, vas de vocación Siendo tu propia locación quien te pone en duda Y ahora la gravity no es por ti, es por mi Se finí, decidí conseguir lo que sí Que aprendí con el fin de no herir Si sentí que me fui, si sentí que sentí Estoy aquí, alma free pa' partir A partir de esta sí, no dormí letras mil Vivo así, recibí desasí, golpes mil Y hay las mil que crecí, aprendí a no caminar a la oscura Molesto al molesto de turno Yendo con incienso y desnudo Viendo que si encesto, encesto de uno Siento que no vale el tres, pues todos es tres Si tus pasos te saltas, te exaltas y humo Por eso de uno yo sumo El atlas es furor, coraje y sudor Montaña la subo, mañana otro puro Este es el mayor tomo, al mayordomo Le dije al mayordomo amor solo Y un chico barrio pinto con todo tono Os dije, varios barrios pinto y solo me encontré monos Fueron dos H que entraron como un hacha Tapado como un mapache con la cara de un facha Pasando mucho al H, las birras van a pacha La precha de un fucker, la mente y el oscarcha Me sentí escarlata con la vida barata Fuerza de mutante contra cientos de ratas Lo barato sale caro, ahora da la cara Que esto es alicante, movidas y fragatas Movidas y fragatas Movidas y fragatas Lo mismo te suben al cielo Lo mismo, lo mismo te bajan por cacas Da wey, ahora bitch Ha!